Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marcela, no sé si me recuerdan, estuvieron conmigo nada más en la clase. Lo que yo les quería pasar hoy es un ritmo de percusión sobre la mesa. Vamos a intentar primero hacerlo de la siguiente manera. El ritmo es así. Yo se lo voy a pasar en dos veces. La primera. Esa es la primera parte, va de nuevo. Otra vez. Y la segunda es esta. ¿Está? Ahora se los voy a hacer completo. Yo quiero que esto lo practiquen varias veces y cuando se animen, si pueden, lo filman y me lo mandan. Me lo pueden mandar a mi correo o lo pueden mandar como ya están haciendo con las demás materias. Y más adelante les voy a volver a mandar otro ritmo. Yo igual les voy a mandar las consignas escritas. Bueno, les mando un beso grande, cuídense mucho, quédense en casa y practiquen. Adiós.